Hoy vamos a hablar de Megirat Ester y de Pudim, pero antes quiero contestar la pregunta que presentó Yoretz, y es por qué la lectura de la parasha semanal no corresponde al calendario judío. Por ejemplo, estamos leyendo la semana pasada que hemos leído Beshalah, que trata con Pesah, y según la tradición Beshalah, trata con el séptimo día de Pesah. Y entonces, ¿por qué no corresponden? La respuesta es que originalmente la lectura de la Torah tomaba más de tres años, como tres años y medio. Eso es lo que se llama la lectura trianual. Y en aquel entonces no había parashot fijas. Es decir, si uno viajaba de una ciudad a la otra, porque generalmente se encontraba una sinagoga en ciudad, si uno viajaba de una ciudad a la otra, en una ciudad leían Génesis y en la otra Levítico, cada uno leía otro libro. Porque la ley, la única ley que existía es, bueno, la única, las leyes generales que existían, eran que tiene que tener siete personas, siete olim, y cada uno tiene que leer por lo menos tres versículos, tres pesuquim. Pero si tiene más personas o si quieren leer más, sí se puede. Así que cada uno iba en su paso. Y cuando llegaban, cuando estaba la temporada especial, Pesah, paraban la lectura semanal y leían la lectura de la fiesta. Entonces, no tenían problema con la correspondencia de la lectura semanal y la fiesta. Digamos, por ejemplo, si hoy seguimos leyendo, llegamos a Pesah, estamos en el principio. Por favor, todos que ponen su audio en mute, en mudo, para que no, sí. Entonces, cuando llegamos a Pesah, se para la lectura semanal y se lee solamente Pesah, ¿sí? Y no solamente empieza, Pesah y todas las fiestas. Pero después, bueno, llegó, se llevó mucho tiempo así y habían dos. Y surgió diferente costumbre. La costumbre, esa costumbre se presentó porque, según la costumbre que yo estoy describiendo ahora, había confusión. Uno no sabía, especialmente cuando viajaba, de qué parashah va a leer. Entonces, estaban pensando, ¿cómo hacemos que todos leen la misma parashah? Y por eso establecieron la división de la Torah a 52, 54 unidades. Y fijaron que se termina la Torah todos los años en la misma fecha que es Simhat Torah. Entonces, hay unas que son como fijas. Siempre leemos de Barim antes de Dishabear. Pero no todas las personas corresponden. ¿Ok? Entonces, esa es la historia de la lectura de la Torah. Ok. Quiero empezar con las leyes y las costumbres de Purim. Y tengo dos sitios, dos websites. Uno con la Meguila en español y uno con la Meguila en portugués. La de portugués es muy fácil. Eso lo encontré en Cefalia. Hay un rabino muy amable que hizo esa Western Share Screen. Y comparto este vínculo, este enlace con ustedes para que puedan verlo. Yo voy a usar el de español. Porque yo no atrevo a leer el portugués. Voy a hacer muchos, voy a cometer muchos errores. ¿Sí? Eso se dio unos días de Hashverosh. Que no desde la India hasta Etiopía sobre el centro. No, you're going to laugh at me. Eso lo dejamos. Aquí está el enlace. Lo pongo en el chat. Y... Sí, un momento. En el chat here. Para que puedan copiar. Eso... Sí. Ok. Eso se encuentra en Cefalia. Si van a Cefalia.org y buscan el libro de Esther en español, lo encuentran. Ok. Otra vez tenemos unos micrófonos que están abiertos. Por favor, si pueden mudar todos. Ok. Ok. Y aquí tengo... Puedo poner también ese enlace en el chat. Eso de... En español. Viene de Argentina. Del... Del Seminar Divinico del Reino Marshall. Este es en español. Un momento. Ok. Ahora lo tenemos. Ok. Ahora cuando llegamos a la... A Meguila Tester. Y toda la historia de Pudim. Es un asunto muy... Complicado. Históricamente. La pregunta de... ¿Cuándo ocurrió... El cuento de Meguila Tester? Y si ocurrió tal como está escrito en la Meguila. ¿Sí? Y... Si no ocurrió. ¿Cuál es el mensaje? Inclusive que sí ocurrió. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que tomamos? Como... Como lección. Como... ¿Cuál es la enseñanza de la Meguila? Un momento. Me imagino que todos sabemos el cuento de Pudim. Voy a hablar de los temas. De las preguntas. Que nos preocupan cuando llegamos a la Meguila. Lo primero es ¿Cuándo ocurrió? Y se ocurrió tal como está escrito en la Meguila. La respuesta puede ser que no. Que no. Que aquí hay una exageración. Que lo que leemos es algo... Que... Tiene un grano de verdad. Pero que está aquí exagerado. Pero está bien. Porque como dije. Nos fijamos en el mensaje. La mayoría de los comentaristas piensan que la historia de Pudim ocurrió entre la destrucción del primer templo y la construcción del segundo. La destrucción del primer templo ocurrió en el año 586 antes de la era común y 70 años más tarde se inauguró el segundo templo en Jerusalén en el año 516 antes de la era común. El evento que llevó a la construcción del segundo templo fue la proclamación del rey Koresh o Ciro o Cyrus. Que... ¿Cómo lo llaman en español? Ciro. 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 ¿Ok? Que los judíos pueden volver a su país y establecer su templo y practicar su religión. Ese evento ya fue verificado por arqueología. Como se encontró un objeto que se llama el cilindro de Ciro. Sobre lo cual está escrito que Ciro da permiso a todas las naciones volver a sus países y practicar sus religiones. Y eso fue la... Podemos decir la sabiduría de Ciro. Él entendió que es importante para la gente tener enlace, tener conexión a su país, a su religión. Lo que Nebuchadnezzar, el rey de Babilonia, que destruyó al primer templo, no entendió. Porque él pensó... Lo que él pensaba fue que es mejor que la gente que él conquistó, que no estén conectados a sus países para que no rebelen ante él. Pero lo que pasó eventualmente es que no tenían fiedad ni a él, ni a sus países, ni a Babilonia. Y también tenían ese odio hasta la cultura de Babilonia porque no lo permitían practicar su religión. Su hijo, su nieto, Nebonaid o Nabónidos, en algún momento decidió que todos tienen que servir a su Dios, al que él pensó lo más importante. Y por eso cuando llegó Ciro y dijo, yo les doy libertad religiosa, fue aceptado como conquistador y todos lo apoyaron. Eso solamente resume una idea que podemos entender y apreciar aún hoy en día. De todas maneras, aunque la mayoría de los comentaristas dicen que el cuento de Pudim ocurrió entre los dos templos, hay pocos, inclusive en las manides, que dicen que no fue así, sino que primero volvieron los judíos, la mayoría de los judíos, no la mayoría, no la mayoría, como 40 mil personas volvieron con Esdá a la tierra de Israel y la mayoría se quedó en Babilonia. Y ahí ocurrió que todo eso ocurrió desde Pudim. Entonces hay judíos en Israel, hay templo y ahí pasa lo que está pasando. Bueno, una cosa que comento antes que empezamos la Meguilá y después también seguimos a las leyes y los conceptos de Pudim, que es verdad que todavía tenemos un mes hasta Pudim, pero solamente tenemos una clase semanal, entonces son unas horas y después tenemos que preparar pesa. Entonces, primero digo eso, la Meguilá, Meguilá Tester, es única. De todos los libros de la Torah, podemos decir que la Meguilá fue escrita especialmente para el teatro. Es como fue escrita por un director, porque en cada capítulo de la Meguilá, encontramos la escena, dónde estamos, qué es lo que tenemos alrededor, la decoración. Y todo es muy dramático, muy exagerado. Y eso, de eso entendemos que puede ser que hay ficción en Meguilá Tester. Pero eso no es importante porque, como dije antes, nos fijamos en el mensaje. Y voy a hablar generalmente de lo que está pasando en Meguilá Tester. Entonces empezamos. Aquí voy a leer el primer capítulo. Y ocurrió en los días de Ahasvedosh, en la Ahasvedosh, que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 comarcas. En aquellos días, en los que re Ahasvedosh se asentó sobre el trono de su reino en la fortaleza de Susán, en el tercer año de su reinado organizó un banquete para todos sus ministros y servidores, los ejércitos de Persia y media, los nobles y ministros de las comarcas, mostrando la riqueza de su esplendor real y ostentando la magnificencia de su poderio durante muchos días, 180 días. Cuando habían pasado estos días, el rey organizó un banquete para todos los pueblos que se encontraba en la fortaleza de Susán, desde el más importante hasta el más humilde, que duró siete días y tuvo lugar en los patios del jardín palaciego del rey. Había ahí cortinas, ta, 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 bueno, hasta versículo 7. Y se bebía de recipientes de oro y todos los recipientes eran diferentes y el vino real era abundante conforme a la facultad del rey. Y la bebida fue conforme a la ley sin compulsión, ya que el rey había ordenado a los servientes a ser de acuerdo a la voluntad de cada uno. Sí, impresionante lo que está haciendo este rey. Hizo una fiesta para todos los ministros y después para todos los habitantes de Susán. Hay un disputo en la Gemara que es mejor, primero hacer una fiesta para los ministros, para los que viven lejos de él o los que viven cerca de él. En cada cosa de la Megillah podemos ver esa discusión en el Talmud, en la Gemara, que si es buena o mala. Y eso es un tema que sigue en toda la Megillah. Y es la ambigüedad, es que no sabemos exactamente si es bueno o malo. Y esa es una cosa que tal vez con la, bueno, relativamente nueva costumbre de Pudim, de disfrazarse o que llega de una idea más vieja de emborracharse, es la idea de que a veces en la vida encontramos confusión y no sabemos qué es lo que debemos hacer. Y a veces lo que nos parece mal es bueno y al revés. Entonces la Gemara dice, la idea de hacer una fiesta primero a todos los que viven lejos, tiene lógica. Porque primero quieres asegurar que todo su reinado, los países más lejanos, están apoyando al rey. Y después él puede tratar a los que viven cerca a él. Otros dicen, no, tenía que empezar de Shushan y salir afuera poco a poco para solamente hacer creciendo su influencia. Pero bueno, es una cosa, digamos, política. No entramos a esa. Seguimos leyendo. Él hizo, bueno, él hizo esta fiesta y también Vashti y la reina organizó un banquete de mujeres en la casa del rey, la casa real del rey Ahasveros. Y al séptimo día, cuando el vino había alegrado el corazón del rey, ordenó a esos tipos, que eran los siete eunuchos que servían al rey, o sea, era Vashti la reina para presentarse ante el rey, ataviada con su corona real para mostrar su belleza ante los pueblos y los ministros, porque era muy hermosa. Pero la reina Vashti se negó a cumplir la orden del rey traída por los eunuchos, por lo que el rey se enojó mucho y su cólera ardió dentro de él. Ok, ahora que, bueno, esta historia de Vashti, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con ella? En el Midrash, que es el comentario rabínico sobre la Biblia, hicieron Vashti, es la malvada, ¿sí? Vashti es una reina malvada, y no solamente que es malvada, es la nieta de Nebuchadnezzar que destruyó el templo. Esa es una... Digamos que es un proceso que Midrash usa mucho y es lo podemos llamar teleología. Es decir, que todos los actos de un... Que todo lo que ocurre hoy está conectado al pasado. Que cada cosa resulta en otra cosa. Y entonces Vashti no es una... Protagonista independiente, ¿sí? Sino que tiene historia. ¿Cuál es su historia? Es la nieta del rey que destruyó el templo. Y cuando el rey Hasberos se enoja con él y hace lo que hace con ella, y hace lo que hace con ella, ella está castigada por los pecados de su abuelo. Por los pecados de Nebuchadnezzar. Pero esto no está escrito en la Megillah. Y bueno, los hajamim también añadieron ahí que esta fiesta de Hasberos fue conducida con los utensilios del templo. Que tampoco está escrito. Pero lo que sí está allá, podemos decir que para los judíos de Shushan todo ese esplendor que veían en Shushan les dolió mucho porque ellos no tenían ya el templo en Jerusalén. Pero el Midrash tomó a esa Vashti y no solamente que la hizo malvada, sino de ser la nieta de Nebuchadnezzar, sino que dice también que mataba a mujeres judíos y se bañaba con su sangre para curarse porque tenía una enfermedad. Y además dicen que ella no tenía problema venir cuando el rey pidió que viniera, solamente que en aquel momento la piel se la ha inflamado y no pudo venir. Y a todos los chicos en el Kindergarten en el Jardín les gusta mucho ese cuento, las profesoras lo cuentan de lo que le pasó a Vashti y todo lo dibujan con puntos o inclusive con una cola. Pero pobre Vashti, la verdad que no es justo lo que la hicieron. porque lo que pasa con Vashti es que es la primera feminista. Solamente que ella habló en el no, cuando ella habló no era en el momento correcto y no con la persona correcta. ¿Sí? Y también tenemos que preguntar ¿qué es lo que le pasó a Vashti? ¿Qué resultó con ella? La gente, solíamos pensar que fue matada, pero no. No dice la Megillah que Vashti fue matada. Se quedó viva. Y vamos a ver por qué es importante la Megillah. Lo que pasa aquí es, podemos decir, una típica pelea entre hombre y mujer. Mahasvedosh hace una fiesta con sus amigos. ¿Sí? Bebiendo, cantando, haciendo lo que hace y después de siete días le dice a sus amigos ¡Oh! Tengo una esposa hermosa. ¿La quieren ver? Y manda a sus sirvientes para traerla. ¿Sí? Es decir, él no comunica directamente con su esposa. Y por eso dije la Megillah. Vuelvo al texto para ver que lo que dice la Megillah es La Reina se negó a cumplir la orden del rey traída por los géneros. Es decir, la razón que ella se negó es que Hasverosh no vino personalmente. Ella lo dice me has olvidado siete días. Después de siete días no tiene la dignidad de venir y decirme a mí por favor ven conmigo. No quiero venir. Veada Sarisim me manda sus huénucos. Tú tienes que venir. Y el rey está muy muy enojado y pregunta a sus sabios qué es lo que tengo que hacer. Y de la respuesta de los sabios entendemos que eso había un problema en Shushan o en Persia un problema general porque ellos dicen tiene que decretar que todos todos los hombres que ellos dominan la casa y que ellos hablan en su idioma no en el idioma de su mujer. ¿Y qué vamos a hacer con Vashti? Vashti va a ser descomunicada. Va a ser expulsada del palacio pero ella no la han matado sino que ella se quedó podemos decir en el otro lado de la calle ¿sí? En el palacio real en el harem donde vivían las mujeres pero a Hasbedosh nunca la pudo ver después de eso. Y eso fue por la ley persa eso vemos en el versículo 13 el rey habló a los sabios porque así frente a todos los expertos en leyes y justicia solían tratarse todos los asuntos del rey y después que hacen que hacen esa decisión y lo mandan a toda parte así se estableció y eso es importante porque vamos a ver en toda la Megillah este asunto que los en el reinado persa la ley es la ley es Dios podemos la ley ¿sí? la ley que fue legislada que fue escrita es la última palabra no se puede discutir con esa palabra y entonces empezamos a migrar con ese asunto que el rey hizo un decreto una ley que parece no parece lógica si eso verdaderamente dice el Talmud que cuando la gente recibió esas cartas decían bueno ese rey no sabemos que de qué qué es lo que está pensando en 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 la forma de lo que dice el Talmud dice el malé y grot rishonot lo nishtayer misroneem shal Israel davar dice si no fue por la por las primeras cartas por el primer decreto ya el pueblo judío se había totalmente aniquilado porque vamos un poquito adelante si más más tarde vamos a ver en la meguila que Amán buscó la fecha para destruir al pueblo judío si en qué mes del año hizo Amán esa adivinación para aceptar el mes de de la destrucción cuál mes fue eso habib jod chavib sí jod chavib que es nisán o es el primer mes del año y cuál es el mes que que le que le salió el mes doceavo de es decir del momento que Amán decidió a escoger una fecha y para aniquilar al pueblo judío hasta la la fecha actual del decreto habían casi doce meses casi un año completo ahora fíjense en un en un imperio como el imperio persa que dice la la veguilá ciento veintisiete países y los judíos no tienen representación no viven en un lugar fijo sino los judíos de 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 la tierra de Israel tal vez pero que también somos cuarenta mil o cincuenta mil quién sabe si no están dispersados en todas partes y ahora el rey dice un año en un año pueden matar a todos sus vecinos judíos y tomar y tomar todas sus propiedades todas sus posesiones son suyos que iban a hacer los vecinos no judíos en este momento dirían no voy a no voy a esperar un año completo para qué ya me dieron permiso permiso sí y si no mato a mi vecino tal vez porque respeto la ley y la ley dijo que solamente lo puedo matar en en el trece de edad lo voy bueno voy a poco a poco robar lo que él tiene y tomar lo que quiere porque él ya no vale ya su vida no vale nada pero esperaban porque sabían ya sabían del primer decreto que sacó Hasvedosh que fue que todos dominan su casa y hablan en su idioma entonces decían bueno aquí hay algo raro no no sabemos que si se puede contar con el decreto de rey tal vez él va a cambiar de mente y nosotros vamos a vamos a tener la culpa y por eso esperaban y también de aquí estudiamos una cosa muy importante muy creo que decir que uno tiene que preocuparse con con esa con ese asunto es que en el nombre de la ley uno puede hacer todo la lo que tenemos como ejemplo en la época moderna es Alemania y el nazismo porque los alemanes antes de aniquilar a los judíos de Europa empezaron con legislación primero los judíos no podían tener comercio y después no casarse con con gente que no es alemana y después tenían que vivir en guetos y poco a poco les sacaron todos sus derechos humanos todo en nombre de la ley y después cuando se estaba garantizado que por ley ellos no tienen estado humano lo podían matar sin consecuencia entonces es una una cosa que tenemos que aprender de la amigilar me imagino que bueno hay preguntas o comentarios de lo que hemos hablado si hoy una pregunta una pregunta existe un ditado que dice que donde hay dos judeos tres tres pensamientos opiniones opiniones esto fue un empregado por Hacher Verosh que fue pasado si o senhor confirma esa situación que fue Hacher Verosh Melech Siro que implantó esa idea sobre Israel entonces lo que pasa que Hacher Verosh Hacher Verosh es una cómplice él está involucrado pero no es no es el transguerso él no es malvado si el criminal principal es Amán pero Hacher Verosh no puede disculparse en decir bueno no sabía porque como puedes como rey firmar un decreto que dice que permite la aniquilación de un pueblo completo pero quiero hablar de Amán ahora que lo ha mencionado de como llegamos allá sabemos que bueno eso es el principio de la amigilá Vashti está expulsada del palacio y así entra Esther Esther viene y no no dice quién es ella de qué país de qué de qué religión ella obedece a Mordejai eso es importante porque en el principio de la amigilá Esther es esta niña humilde obediente y que sigue todo lo que le dice Mordejai pero eso va a cambiar más adelante y por eso se llama el libro Mekilat Esther y no Mekilat Mordejai porque ella es la protagonista verdadera de la amigilá es una cosa lo que ella hizo es impresionante sabemos que Amán en en algún momento Amán eh ascende si se sube a un nivel muy alto y podemos el gran vizir si el el primer ministro de 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 y sabemos también eso dice la amigilá que Mordejai que que el rey mandó que todos se eh como se dice to bow down en español se inclinaran se inclinaran se inclinaran ok se inclinaran o aprostaban a frente a él pero Mordejai no lo hizo Mordejai nunca nunca se aprostaba de frente a Amán porque eso no lo entendemos eso la amigilá no dice los rabinos dicen que eso fue por idolatría pero y así nos enseñamos toda la vida si que Mordejai no quiso eh inclinarse o apostarse a frente a Amán ¿cómo? postrarse postrarse gracias postrarse frente a Hasvedosh a Amán por no cometer idolatría ¿sí? pero la laja es la laja es la ley es que un ser humano no es idolatría entonces tenemos que decir que Amán tenía sobre él un una eh un objeto que fue idolatría y de eso tenía miedo Mordejai por eso no quiso postrarse pero todavía queda la pregunta Mordejai ¿por qué te pones en el camino de Amán ¿sí? para mostrarle que no eh para mostrarle su resistencia ¿sí? y si vamos a decir que Mordejai quiso dar ejemplo al resto de la gente al resto del pueblo todavía no lo entendemos la 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 ley dice que la importancia de la vida la vida es más importante que todo y entonces no tenía eh a Mordejai que hacerlo podría decir a todos los judíos cuando Amán camina por las calles escóndense ¿sí? sí y lo que vemos aquí que Mordejai quiso confrontar a Amán porque cuando los eh los sirvientes de Ahan Berosh le dicen a Mordejai ¿por qué no obedece al decreto real? Él dice yo soy judío yo soy judío no dice no voy a servir idolatría dice yo soy judío y ellos van el dice en Amán dice la Mordejai para ver que tal consistente va a ser Mordejai con con esa proclamación entonces eso es lo que yo pienso eso es mi entendimiento viendo lo que pasa después de la Megillah eso es lo que yo pienso de los hechos de Mordejai y lo que me trajo de pensar eso es el comentario de la Gemara como dije antes la Gemara se fija que en todo lo que pasa en la Megillah y sobre cada cosa unos dicen ¿es malo o es bueno? aquí también hay dos rabinos uno dice lo que hizo Mordejai es muy bueno tenía que confrontarse a Amán otro dice no fue malo ¿por qué? no tiene que hacerlo entonces yo pensé ¿por qué? de verdad ¿por qué lo está haciendo Mordejai? entonces me fijo en en este en este carácter de Amán Amán es un dictador ¿sí? un egoísta de la más alta nivel porque él es capaz por una persona que no le da respeto matar cientos de miles de personas es horrible Amán vuelve a través de su trabajo con el rey se vuelve el primer ministro pero Mordejai lo entiende mejor que todos y él sabe que lo que la la ambición de Amán es ser emperador ¿sí? fíjense en el final de la Megillah antes de antes de que Amán está ejecutado colgado él viene al palacio de Hasveros por la noche ¿sí? por la mañana y Hasveros le dice ¿cómo cómo puedo honrar a una persona que que lo que quiero que la quiero dar honor y Amán dice que traigan un caballo sobre lo cual eh que lo usó el rey y la ropa real y todo eso 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 fue su sueño la ropa y el anillo el anillo sí y la ropa del rey ¿cómo? y la ropa y la ropa del rey la ropa del rey vestirse en la ropa de uno es volverse uno ¿sí? hay hay gente especialmente en los Estados Unidos que hasta pagan por los calzoncillos de un de un jugador de básquetbol ¿sí? para sentirse que son sí que soy Shaquille O'Neill o cualquier cosa ¿sí? eso es lo memorabilia que está uno conectado psicológicamente es verdad ¿sí? que cuando uno tiene un objeto de una persona famosa se siente especialmente si es una una ropa siente como si fuera él mismo entonces Amán quiso volverse emperador y Mordejai entendió de que esa es la la idea fija de Amán y también entendió que la primera cosa que él va a hacer al volverse emperador es deshacerse de los judíos porque Mordejai entendió la historia del pueblo judío y porque somos diferentes somos diferentes como he dicho muchas veces por la Torah no es una no es una diferencia genética sino es una diferencia teológica la Torah la enseñanza única de la Torah y eso de eso si habla Amán después dice hay un pueblo dispensado entre todas las otras naciones pero tiene una religión diferente una ley diferente y no obedecen a la ley del rey Ahasveros entonces Mordejai tal vez hablaba con Amán o tal vez lo observaba y entendió que cuando Amán vuelve emperador tal como él quiere se va a deshacer de los judíos entonces él decidió a revelar al mundo quién es Amán antes de que vuelva emperador por eso lo confrontaba por eso se puso se planteó en su camino Mordejai y no y no le dio el honor que demandó el rey para que Amán preguntara quién quién es ese tipo por qué no se posta frente a mí porque es judío bueno voy a encargarme de los judíos en este momento que Amán quiere encargarse de los judíos todavía hay un poder encima de él que es el emperador con lo cual se puede hablar y fíjense que inclusive cuando llegó ese momento y le pidieron al emperador a Hasverosh que cambie el decreto que dijo Hasverosh que no no puedo cambiar el decreto sino puedo escribir un nuevo decreto si imagínense que que sería qué se hubiese pasado si si Amán lograra ser emperador y por eso Mudejai lo confrontó entonces con eso la Megillah nos prepara el camino para ver qué es lo que va a pasar después cuando llega el 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 momento como digamos el momento de verdad con con la confrontación de Hasverosh Amán y Esther todos juntos otra cosa que también nos prepara la Megillah aquí es la historia de Biktar Vateresh los dos vamos a ver aquí vemos que bueno he pasado todo lo que habla de Esther Esther es muy humilde no quiere ningún maquillaje cosmético todo eso y no antes de eso tenemos ahara de varim aele entonces siempre en pdf hay problema de que no mueve tal como uno quiere de todas maneras dice en aquellos días cuando Mordecai estaba sentado ante las puertas del rey Biktar y Teresh dos cortesanos que costudiaban las puertas del rey en un arranque de ira planearon asesinar al rey pero el asunto llegó a oídos de Mordecai y se lo comunicó a la reina Esther y Esther informó al rey en nombre de Mordecai aquí nos plantea la Megillah una idea para el futuro eso eso va a ser la llave de la caída de Amán y aquí si vemos en la Megillah de que nuestras acciones nuestras acciones tienen influencia sobre el futuro y voy a decir ahora más tarde pero vamos a ver otra vez el rey Hasverosh en un momento en la Megillah que según la costumbre lo leímos en voz alta porque es muy un momento muy importante dice Balayla una de Dash Ratamelech había una noche que el rey no pudo no pudo dormir y pidió que lo trajeran los diarios los protocolos y que lo leían y ahí encontraron este asunto de que Mordecai encontró ese plan de Víctor Váteres la pregunta es pasaron muchos años como creo cuatro años entre el hecho y como así que encontraron este asunto imagínense en los protocolos los diarios del rey del imperio debían haber miles de páginas miles de de entradas como encontraron a este entonces en el Mirage dice que es un milagro y yo creo que no que no fue un milagro sino que fue planeado por seres humanos y vamos a ver cuando llegamos allá que es que exactamente lo que lo que pasó y pero creo que vamos a parar aquí y dar tiempo para preguntas y comentarios a Dios y porque después tenemos que seguir a acabar el Shabbat y